Bueno, muchas gracias a ti, Yalis. Y sí, vamos a estar presentando un nuevo espectáculo este próximo sábado, 12 de mayo, a las 20 y 30 horas. Un espectáculo que se llama No es casual. Que bueno, vamos a estar presentando ahí en público un manojo de canciones nuevas que venimos haciendo y por supuesto que también algunas canciones de las que venimos haciendo hace varios años. ¿Por qué ese título? No es casual. No es casual. Es el título, es el nombre de una canción que es de Alcide Romero y música nuestra. Y aparte cerraba con un montón de cosas. No es casual que estemos presentando este espectáculo. No es casual que Arca Voz siga tocando y siga componiendo. Y bueno, era el nombre de una canción preciosa que nos quedó y bueno, cerraba en un montón de cosas. Entre las canciones nuevas, ¿cuáles se destacan? ¿Qué nos podés decir? Y bueno, no es casual, es ya un caballito de batalla. Este, y hay un montón, hay un montón de canciones nuevas muy lindas. Este, hay una zambita, poesía, este, hay un montón de canciones preciosas. Y las que ya veníamos haciendo, las que nos acompañan, este, también están acompañadas por un montón de músicos, este, bueno, parte del grupo más sólido que es Rafael Garaza y el canuto machado, pero aparte se suma Degardo Trigo en la percusión, el pata Miraglia en teclado y acordeón y Cindy González en clarinete. Entonces, se renovaron todas las canciones. ¿Cómo fue el, cómo ha sido el proceso de elaboración, de composición de los temas, Alejandro? Y hay, hay de todo. Este, hay canciones, como en el caso de este, no es casual, que es la que le da el título, que es una poesía de Alcides Romero. Que, bueno, con Alcides hace tiempo que venimos trabajando y haciendo cosas en conjunto. Y, en general, él nos llama por teléfono o nos manda por mensaje, por mensaje de texto. Todavía no usa WhatsApp, Alcides, ¿verdad? Pero nos manda o por mensaje o nos llama. En este caso fue una llamada telefónica que recibí yo. Me dijo, ¿tienes para anotar? ¿Tienes para anotar? Ahí, bueno, sí, sí. Y ahí, este, dejé lo que estaba haciendo y me puse a anotar. Este, y bueno, la canción ya venía con, en ese caso, eso ya venía con la música, como quien dice, porque al otro día ya estaba sonando la canción. Este, tiré unos primeros acordes y se los mostré a Gerardo al otro día. Y entre los dos ahí le buscamos la vuelta y salió la canción. Y después hay temas, hay de todo. Temas que uno escribe y el otro le pone música. Tema que hemos trabajado, este, todo el tema los dos juntos. O sea, que uno empieza a hacer una cosa y el otro la termina a la letra. Y tal, y la música siempre la trabajamos en conjunto, ¿no? Siempre hacemos, este, terminamos los arreglos y eso lo hacemos en conjunto. Y a su vez, los otros músicos que se suman, también cada uno trae su aporte. Gerardo, ¿en qué momento está Arcavoce? ¿En qué momento? Y un momento lindo, un momento lindo. Este, de creación. Este, ya estamos grandes, estamos maduros. Bueno, Arcavoce está maduro, este, sabe lo que quiere decir y lo que quiere cantar, cómo lo quiere cantar también. Este, por eso también el título, ¿no? No es casual de lo que estamos presentando. No hay, no hay nada, este, tirado al libro de abedrío, ¿no? Este, está todo pensado. Este, el grupo también, el grupo humano, este, de Arcavoce está pensado también. Este, que es fundamental, ¿no? Sin el grupo humano, este, yo, el domingo estábamos haciendo el ensayo general y lo más lindo de los toques son los ensayos generales, ¿no? Después el toque es hermoso y tiene su... Pero los ensayos son fundamentales. Este, y bueno, cuando tienes un buen equipo, no hay con qué darle. Eh, reiteramos los datos de... Reiteramos el sábado, 12 de mayo, próximo sábado, a las 20 y 30 horas, en el Teatro 25 de mayo. Las ventanas anticipadas están en la venta, en la boletería del teatro ya están en la venta. Y... A 150 pesos, las anticipadas, y 200 pesos el día del espectáculo. Gracias por la nota. Muchas gracias, Shari.